Objetivo abatido Apoyo muerto en combate UAV a la espera Perímetro establecido a 10.000 pies Baja Compromancia intermedia finalizada Enemita Gracias por todo UAV que abandona la zona Blancos fulminados Núcleo a la espera de órdenes Ha muerto Batería abatida Autoricen despliegue De núcleo de energía Ingeniero abatido UAV listo para despliegue Confío con la barba Adjetivo abatido Baja U.A.V. aliado en camino Núcleo de energía A la espera Núcleo de energía Núcleo de energía No sé Carbonizado UAV listo para despliegue A un muerto UAV en camino Solicito en medio de número de energía U.A.V. de respuesta Paquete de ayuda en camino UAV en camino Solicito en la sentación De activo UAV Los sensores están captando El objetivo Baja confirmada Núcleo de energía UAV de respuesta En el radar Desactivado El enemigo ha destruido Su núcleo de energía Atención Se aproxima un Rolling Thunder hostil Atención H.A.T.R. enemigo en su zona H.T.X.D. hostil en su zona Es claramente inferior U.A.V. de respuesta U.A.V. de respuesta U.A.V. de respuesta U.A.V. de respuesta Rolling Thunder hostil En su zona U.A.V. de respuesta